Bueno, y en esta mañana para hablar de este tema, yo le quiero agradecer de verdad el haber aceptado la invitación a el presidente, el presidente de las comisiones del PREP, y me refiero a Juan Adolfo Montiel Hernández, consejero, el presidente de este, pues, del PREP, como usted lo conoce, es donde se dan los resultados, pues, inmediatos, luego después de el que se emitió el voto, los primeros, los primeros resultados. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, José, con gusto de aquí saludarte, de visitarte y de platicar con toda la audiencia. Platíquenos un poquito sobre este tema, que incluso hay una información importante, se duplica, o hay, en este sentido, pues, ya se habla de duplicar el número de votos desde el extranjero en este proceso electoral. Sí, fíjate que afortunadamente, de aquella ocasión que estuvimos contigo promoviendo con los paisanos y paisanas a que se inscribieran, se logró que se inscribieran tres veces más que hace seis años. Ah, se triplica, no se duplica. Los inscritos, los inscritos, es decir, se inscribieron casi cuatro mil, se habían inscrito mil cuatrocientos cincuenta hace seis años. Ahora, hasta el día lunes, no martes, porque la actualización de la información corresponde al lunes, el INE nos informa que se han recibido entre el voto postal y el voto electrónico mil cinco votos. Eso es el doble de lo que se recibió hace seis años. Y todavía nos faltan estos días para recibir más votos. El voto postal debe llegar antes de las ocho de la mañana del sábado cinco de junio y el voto electrónico se puede emitir hasta el día domingo seis de junio. Es decir, que estaríamos todavía esperando que hubiera más votación. Si llegamos a los dos mil, Pepe, déjame decirte que eso sería un cincuenta por ciento de participación, cosa que también nunca antes se había logrado porque se inscribían y votaban una tercera parte. Presidente, a ver, eh, quiere decir que en este sentido precisamente, eh, hay más, más votantes y que ya están votando y ya pueden votar desde el extranjero ahorita o desde cuándo pueden estar ya votando? Ya, el el pasado seis de mayo se les envió el paquete electoral a a los treinta y seis países donde solicitaron el voto desde el extranjero. Un noventa por ciento es Estados Unidos, obviamente, pero hay otros países de los diversos continentes. Tenemos de Europa, tenemos de Asia, tenemos de América Latina, eh, y ya recibieron el el paquete que viene la boleta, un instructivo y un díptico con información de las candidaturas y el sobre en el que una vez que cruzan la boleta, lo meten al sobre y lo depositan en el correo y ese sobre viene ya con la empresa que se encarga de hacer llegar ese sobre con la boleta en las oficinas del INE. Ese es el reporte que nos están dando. Ya debieron de haber recibido todos el paquete y ahora tienen que enviarlo para que llegue antes del sábado. Aproximadamente Estados Unidos tarda dos días en llegar acá, pero no se esperen. Si, eh, yo les diría, si ya recibieron el aviso de que ya llegó el paquete y no pudieron, eh, entregárselos directamente a ustedes, vayan por él, crucen la boleta y mándenlo de regreso. Y el voto electrónico, Pepe, se abrió desde veintidós de mayo y se puede votar hasta el seis de junio desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet, celular, laptop, eh, PC o tablet, con la contraseña clave que les asignaron a cada quien y pueden estar emitiendo su voto desde el veintidós hasta el seis de junio. Para el voto electrónico, presidente, ¿todavía se pueden registrar? Si es que no hay registro, si no es que no han estado registrados. No, el, la fecha del registro concluyó el diez de marzo. Esa, esa es la fecha, ya que el proceso para el voto desde el extranjero se adelanta. Y eso es parte de lo que nos han dicho los paisanos y paisanas que, pues, en muchas ocasiones, eh, tienen que hacer más trámites que los que estamos aquí y vamos a la casilla a votar. Este, cosa que vamos a gestionar después, pero ya concluyó. El diez de marzo concluyó el registro para poder votar desde el extranjero. Pero el voto electrónico, Pepe, es la gran novedad en este proceso electoral y en todo nuestro sistema electoral porque creo que nos va a ir permitiendo evolucionar, innovar en una forma diferente a poder emitir el voto y que ya no sea en papel y que ya no sea forzosamente en la casilla, sino que pueda ser a través de la tecnología. Y que además eso, me imagino, trae ahorro económico bastante importante, ¿no? Trae un ahorro, eh, si bien el desarrollo de la plataforma, que es del INE, tiene un costo, pero sí trae un ahorro en la cuestión del envío, la recepción, la impresión y sobre todo también de los plazos. Yo creo que, eh, como bien ahorita me preguntabas, el registro podía ya no ser tan lejano al día de la elección, pudiera ser más cercano todos aquellos que quisieran registrarse y poder votar desde el extranjero. Me parece que trae innovaciones a nuestro sistema electoral. Presidente, quiere decir que hace falta mucho por hacer todavía mucha conciencia en este sentido porque hablamos de que en el extranjero, hablando en particular de los Estados Unidos, hay casi el mismo número o más habitantes con nacionales que en el estado de Michoacán. Más de cuatro millones de habitantes. Sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda, eh, me parece que, eh, los números nos reflejan que cada vez hay más interesados, eh, cada vez, eh, participan más, nos faltan muchos más, pero ya nos están dando un ejemplo. Por ejemplo, eh, si bien en el número se triplicó a los registros de hace seis años, en la votación, estamos ya también recibiendo la votación, lo cual quiere decir que si ellos, que están fuera del territorio, están participando y están haciendo todos los trámites, me parece que los que estamos aquí, es un ejemplo para nosotros, para el próximo domingo acudir a nuestra casilla a votar. A votar sin ningún pretexto en lo absoluto este próximo seis de junio. ¿Desde qué horas van a poder votar este presidente? Sí. Hablando ya aquí en. Sí. En Michoacán, en el país. Sí, en el estado de Michoacán. En el estado de Michoacán, claro. Mira, eh, se van a instalar alrededor de seis mil doscientas casillas para un listado nominal de tres millones seiscientos mil, eh, hombres y mujeres que podamos acudir a votar el próximo domingo. Las casillas deben iniciar su instalación a las siete y media de la mañana con personas que fueron insaculadas y capacitadas por el INE y que, déjame decirte, Pepe, además, con esta situación de la pandemia, aceptaron estar en la casilla con todas las medidas sanitarias y con toda la protección que se les brinda. Ahora, cubrebocas, hay que acudir a votar con cubrebocas, no pueden ingresar sin el cubrebocas, hay que llevar la pluma para que no estemos con el crayón ahí que dejan teniendo contacto. Cada quien puede llevar su pluma y la credencial para votar en esta ocasión no se entrega, sino nada más se muestra al funcionario de casilla, quien verificará la fotografía y el nombre, y posteriormente te la sellan, pero así sin entregarla, y te colocarán la tinta indeleble. Todas estas medidas, todos estos nuevos procedimientos, el INE capacitó a los funcionarios para que se apliquen y evitar los contagios. Ahora, hay que ir con tiempo porque solamente se va a permitir dos personas que estén adentro en la casilla para evitar las aglomeraciones y el resto tendrá que estar afuera esperando con la sana distancia. Entonces, seguramente, y porque esperamos una gran participación, pues habrá fila y habrá que ir con tiempo considerando este procedimiento para evitar los contagios. Votar el 6 de junio, Pepe, en la casilla es seguro, no hay posibilidad de contagio en la casilla. Yo le quiero presumir que yo ya tengo mi pluma, yo ya tengo mi pluma para votar, una pluma que me acaba de regalar precisamente el presidente, le agradezco de verdad este detalle. Dice, este 6 de junio tu voz es tu voto, Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Muchísimas gracias. Hablando de este tema de sanitario, este presidente, ¿cómo le puede hacer o cómo le van a hacer aquellos que luego están contagiados por COVID? Sí, fíjate que esa fue una interesante discusión que tuvieron en el consejo del INE, quienes son los encargados de la instalación de las casillas, de si se debería de limitar el acceso a aquellos que llevaran incluso algún síntoma, por ejemplo la toma de temperatura. No va a haber toma de temperatura. Y dicen, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque votar es un derecho, es un derecho fundamental y no puede estar limitado por otro tipo de cuestiones. Y entonces se optó porque aquella persona que se vea que tiene síntomas, hay un protocolo, es decir, todos se retiran, o sea, no va a haber más votantes, solamente pasa esa persona, emite su voto, se hace una limpieza, una sanitización a todos, ahí va a haber toallas para limpiar, aerosoles y continúa la votación. Es decir, aquellas personas que tengan algún síntoma o que tengan incluso COVID. Que sean detectados o que ellos mismos lo manifiesten. Exactamente, podrán ir a votar porque no se les puede privar de ese derecho. Con todas las medidas, por eso es importante el cubrebocas, es indispensable, no va a estar nadie en la casilla que no tenga el cubrebocas y con ello pues hacer un mínimo de posibilidad de contagio. Presidente, ¿algo más que agregar? Sí, déjame decirte qué va a pasar después de que cierren las casillas a las seis de la tarde, viene el sistema PREP, el programa de resultados electorales preliminares, estará en funcionamiento a partir de las ocho de la noche hasta las ocho de la noche del día siguiente. Sin embargo, nosotros ahora con una también novedad de PREP casilla, que significa tomar la foto del acta desde la casilla y no esperar a que el acta se la lleven a digitalizar en el comité, estaríamos aumentando la velocidad de la información. El PREP, ¿para qué nos sirve, Pepe? Para conocer los resultados de cada una de las casillas en donde votamos o en donde votaron cualquier otra persona, podemos conocer ese resultado. Paisanos y paisanas que están en Estados Unidos pueden ingresar al PREP y ver cómo está el resultado de las casillas de su municipio, de su localidad, de su distrito y obviamente del estado. Inicia a las ocho de la noche, esperamos a las doce de la noche estar ya con un cincuenta por ciento de actas digitalizadas y capturadas. Puedes tener el número, pero también puedes ver el acta digitalizada, la fotografía en pantalla de cómo la llenaron los funcionarios. Estén atentos al PREP y esperemos los resultados después oficiales en los cómputos. Confiable, cien por ciento del PREP. Confiable, llevamos tres simulacros, los tres nos han servido bastante y en el Instituto Electoral estamos listos para brindar esa información de manera transparente y con certeza. Hasta ahorita no hay nada que indique que se pudiera caer en un determinado momento el sistema. No tenemos plantas de luz, tenemos dos centros de captura y verificación, no uno, sino dos, para que pudieran en algún momento dado, si alguno tiene alguna falla, funcionar el otro. Tenemos 112 centros de captura y transmisión de datos, que es donde se digitaliza el acta. Y si hubiera falla de internet, porque eso es lo que se necesita, la conectividad, hay un respaldo donde si se cae el internet de alguna empresa, tenemos el otro. Es decir, estamos listos para poder brindar ágilmente esa información a través del PREP. ¿Tienen internet satelital? Hay satelital en aquellas zonas donde se requiere, porque hay fallas tierra caliente en ciertas zonas del oriente, hay fallas de internet o no hay completo servicio disponible para lo que se requiere y se contrata un servicio satelital en esos puntos. Presidente, pues yo le agradezco, le agradezco de verdad haber aceptado la invitación, hablarnos de este tema tan interesante que, bueno, ya se acerca la fecha, le quedan unas horas, unos cuantos días, unas cuantas horas para emitir el voto. En usted, querido Victorio, de verdad está el elegir aquellos candidatos que quieren que nos representen en los diferentes puestos de elección popular. Conózcalos, conozca sus antecedentes y haga un voto consciente, un voto seguro, pero vaya a las urnas a votar. Le agradezco al presidente, al presidente consejero de las comisiones del PREP, Juan Adolfo Montiel Hernández.